A una semana de que se vence el plazo que impuso Juan Guaidó el 23 de febrero para que entren las caravanas con ayuda humanitaria a Venezuela mandadas por Estados Unidos, han reportado la llegada de tres aviones militares más supuestamente cargadas de ayudas militares y quien sabe que otras cosas, pero también ojo que dos portaaviones están listos para zarpar de la costa este y de la costa oeste de Estados Unidos y dicen que estos portaaviones más o menos llegarían a Venezuela o cerca de Venezuela unos cinco días más o menos, pero bueno que ya están en plan de acción, o sea que las cosas se están poniendo color de hormiga, la verdad es que estarán ya las horas contadas de Maduro porque también vamos a ver cuál es el plan de Juan Guaidó, de cómo va a meter a miles de venezolanos en la frontera y pues ni modo es que Maduro les dispare a todos que son compatriotas, la verdad es que se está poniendo interesante el tema, pero primero lo primero, la presión militar, llegaron a Cúcuta, tres aviones militares con ayuda a Venezuela, Cúcuta está en la frontera de Colombia con Venezuela, es territorio colombiano y ahí aterrizaron, y qué pasó, bueno vamos a ver cómo llegaron los aviones, con esta supuesta ayuda, pero yo creo que, imagínense, son de estos los aviones más grandes del mundo, tres, no es tanta ayuda humanitaria, vamos a ver cómo despegaron de Florida, ahí está, porque despegaron de una base aérea en Florida, al sur de Miami y cómo llegaron a Cúcuta, ahí en Colombia, ahí va, ahí va el avión este que está por acá, y en una base militar, ahí va, ahí está despegando, y cómo lo reportó, ahí va, ahí va el avión, cómo reportaron los apoyadores de Juan Guaidó, por ejemplo, Pacho Santos, que es un embajador de Colombia en Estados Unidos, pero bueno, que está ahorita apoyando a Juan Guaidó, así reportó la llegada del primer avión de Estados Unidos a Cúcuta, Colombia. Llega el primer avión de ayuda, un C-17, que es un avión, el avión es uno de los aviones de carga más grandes del mundo, hoy aterrizarán otros dos, y la gran caravana humanitaria va a comenzar prontamente, Venezuela libre, Venezuela sin hambre, Venezuela con medicamentos, esto es. Dios los bendiga a los hermanos venezolanos y a todos los que han trabajado para que esto se convierta en una realidad. Ya se aterrizó el primer avión militar, vamos a ver cómo aterrizó el segundo avión militar. Bueno, llegó el segundo avión, aquí está el primero, la carga empieza a ser inspeccionada, son 200 toneladas que llegan hoy. Este es el principio de un puente aéreo humanitario, parecido al de Berlín. Alimentar a los venezolanos y darle medicina a los enfermos es lo importante. Dios los bendiga. Y también el propio embajador señala cómo finalmente se están descargando los alimentos, vamos a verlo. Son importantes ver estas imágenes, incluso Juan Guaidó también subió un video. Ya más elaborado, vamos a ver cómo, igual él dice, cómo llegaron esos tres aviones militares. Es un suceso importantísimo. Un avión de carga que trae ayuda para más de 25 mil adultos en Venezuela. Como gobierno de Colombia, seguiremos con la labor de que estas ayudas estén custodiadas y aseguradas hasta que el gobierno interino del presidente Juan Guaidó así lo disponga. No tenemos un centro de acopio solamente, sino que tenemos cuatro que logramos llegar a Brasil y que se comprometiera el gobierno del presidente Bolsonaro a abrir un segundo centro de acopio en el estado de Roraima. Luego tuvimos comunicación con las autoridades del Reino de Holanda, de los Países Bajos, y autorizaron a Curacao a tener un tercer centro de acopio para que también entre por el Caribe esa ayuda humanitaria el día sábado 23 de febrero. ¿Escucharon? Esto es muy importante. De entrada, que ya también hay aviones militares en Paráima, creo que se llama, que es la provincia brasileña en la frontera con Venezuela. Ya también llegaron allá aviones militares, aunque no se ha publicitado tanto. Y que hay un tercer lugar en Curacao y que les pidieron a los Países Bajos, a Holanda, que desde ahí también saltaran a Venezuela el 23 de febrero. O sea que, si vamos a ver, si hay una invasión, porque bueno, esto es un plan de invasión, van a entrar por Cúcuta, que es en Colombia, por Paráima, creo que así se llama la provincia, que es en Brasil, y directamente del Curacao desde el Caribe. Ojo, 23 de febrero, por tres flancos. Lo interesante es que esto es ayuda humanitaria, dicen, etcétera, etcétera, vamos a ver las cilas, pero, o sea, cuando llevan ayuda humanitaria, cuando hay un desastre natural, de todo tipo, un sismo, un huracán, etcétera, no hay aviones militares. Lo que hay son aviones de la Cruz Roja, y lo cierto es que ya los grupos humanitarios de ayuda humanitaria, como la Cruz Roja y otros, lo cierto es que ellos, y dice, esto es una nota que, ojo, lo publica National Public Radio, que es un órgano oficial de radio de Estados Unidos, que, este, los grupos de ayuda humanitaria, como la Cruz Roja, ven que este apoyo humanitario que está mandando a Estados Unidos, es una estrategia de invasión, o sea, la propia Cruz Roja, señala que todo esto es invasión, y por lo tanto, mejor ellos ni se meten. Por eso vemos que los únicos que llegan son los norteamericanos y los militares norteamericanos, y nunca aparece la Cruz Roja, que para estas cosas es el mejor vehículo, la mejor vía para entregar ayuda humanitaria. Pero no aparece nadie más, si se dan cuenta, precisamente porque todo el mundo tiene claro que todo esto es una pantalla para una invasión militar, o cuando menos la presión de una invasión militar. Lo más grave, sin embargo, lo revela este sitio, que es Washington Examiner, es un sitio que, bueno, no es tan conocido, pero revela que es muy probable que ya estén en operación, o cuando van a ser preparándose, dos portaaviones. Entonces, uno, este, porque recuerden que van a entrar el febrero 23, 23 de febrero, ¿no? Uno es el portaavión Theodore Roosevelt, ¿no? De la 11th Marine Expeditionary Unit, o MU, que es donde está embarcado en el USS Boxer, este es el portaavión. Este portaavión está en San Diego, y finalmente, dice, este, aproximadamente de 5 a 7 días llegaría a aguas colombianas, obviamente por el mar Atlántico, y el océano Atlántico, y el océano Pacífico, no el Atlántico. Pero desde ahí ya, obviamente, tendría capacidad de operación, desde San Diego, este, el USS Boxer. Y no solo eso, también dicen que ya están, este, preparándose, este, en la costa de Florida, ¿no? El Abraham Lincoln Carrier Strike Group, que también, finalmente, es otro grupo de portaaviones, y, claro, este, de, de, barcos acorazados, que igual podrían llegar. Incluso, por ahí hay una nota, una, una, una revelación de que desde Puerto Rico, también, que finalmente es un protectorado estadounidense, están llegando también ahí aviones militares, y, este, soldados, y también, obviamente, barcos acorazados, y hasta portaaviones. O sea, que realmente, ya empezaron a hacer un flanco, porque ya esta semana, el sábado, es el que entra. Obviamente, Maduro, Maduro, pues claro que está haciendo algo, y mandó el despliegue del ejército en la frontera colombiana, donde realmente es la parte más crítica. Un plan especial de despliegue permanente y adecuación. Eso es para allá, para defender bien nuestra frontera, de las provocaciones de Colombia. De parte nuestra hacia Colombia, nuestros planes solo son de paz, de respeto. No puedo decir lo mismo del gobierno de Iván Duque, que tiene planes de guerra contra Venezuela, apoyados por el imperio estadounidense. Y ya está el despliegue, oración del despliegue del ejército en la frontera. ¿Pero qué va a pasar ese día? Va a pasar que va a haber una gran movilización el 23 de febrero. Convoca una gran movilización, una caravana, en la frontera de Cúcuta, Colombia. Y entonces, pues van a entrar, yo supongo, miles de venezolanos, porque sí puede convocar miles de venezolanos, algunos colombianos, nadie, ningún militar, o tales militares disfrazados. Y van a intentar pasar la frontera, donde recordemos que el puente peatonal transfronterizo está cerrado por unos carros cisterna, está cerrado por unos contenedores, etc. Bueno, va a intentar allá, y obviamente va a estar el ejército venezolano ahí, pues con sus armas, está desplegado el ejército. Y entonces va a llegar el momento en que, ¿qué rayos va a hacer el ejército venezolano? O sea, ¿va a dispararle? Lo cual obviamente sería algo terrible, o ¿va a dejarlos pasar? ¿Cómo los va a contener? ¿No? Finalmente. ¿Va a poner unas valles? ¿Cómo va a ser? Y ese es finalmente el dilema. Y ahí va a empezar en Cúcuta, seguramente también va a empezar allá en Paráima, que creo que se llama ahí en Brasil. Bueno, en la cuestión de Caribe, bueno, ahí sí no es, ahí tiene que llegar por barco o por avión, no es tan fácil. Pero allí en Cúcuta, así va a ser, se van a movilizar en caravanas. Y ahí va a entrar un choque. Y vamos a ver cómo realmente lo resuelve, porque claro, yo estoy muy seguro que si Maduro podrá tener el apoyo, pero disparar a la población civil, no, no cualquiera. Ahí sí, sería una afrenta terrible para el mundo y de inmediato todos los países, incluido México, claro, y todos, Rusia y China, lo condenarían y provocarían su caída casi ipso facto. Ese es el plan del derrocamiento de Maduro, vamos a ver si funciona o qué tiene Maduro también, pues bajo la manga. Bueno, amigos y amigas, ese es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete al like para que más personas lo vean. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.